¿Qué es el INDI? El INDI es el Inventario de Desarrollo Infantil. ¿Inventario de Desarrollo Infantil? Ajá. La idea de estos estudios es analizar cuáles son los factores tempranos, o sea, al momento de entrada a la escuela, que inciden en lo que va a suceder luego, posteriormente. Entonces, se analizan los desempeños en aspectos cognitivos, socioemocionales de los niños a los 5 años, y se analiza cómo eso se relaciona con, por ejemplo, qué resultados se obtienen a nivel del sistema escolar 5, 6, 7, 8 años después. ¿Qué es el INDI? El INDI está compuesto por cuatro dimensiones, cognitiva, motora, socioemocional, y de actitudes o disposición para la escolarización. La dimensión cognitiva refiere aspectos que hacen a lo que es el entendimiento, el conocimiento del mundo por parte del niño. Entonces, evalúo aspectos como los aspectos lógico-matemáticos, los proto-aritméticos en algún nivel. Desarrollo comprensión del lenguaje, aspectos de cómo manejan las sílabas, las palabras, los niños, o sea, lo que se llama la conciencia fonológica, aspectos también de la capacidad del niño de salir de aquí y ahora, de despegarse del presente, que es una habilidad que también surge en esta etapa. Tenemos aspectos atencionales, de control de la atención, de posibilidad de estar sentado prestando atención. Lo motor tiene aspectos de motricidad fina y gruesa, toma de lápiz, posibilidad de, bueno, cómo maneja el cuerpo el niño, toma de la tijera, manejo de prendas, a ese nivel de... Vestirse. Vestirse, por ejemplo. Lo socioemocional tiene una estructura de tres, tiene tres componentes adentro. Por un lado están las habilidades sociales, la capacidad del niño de relacionarse con los demás niños, de cooperar, y tiene otras dos partes o dos componentes de problemas de comportamiento. Por un lado, los problemas externalizados, que refiere a temas de canalizar el malestar hacia afuera, o sea, en términos de agresión, frustración, enojo... Y se pelea con otros niños. Si se pelea, si... Exacto. Si tiene rabietas y... Bueno, se enfrenta a la maestra. Y, por otro lado, sí, problemas internalizados, o sea, que se vuelca hacia adentro el malestar, en términos de aislamiento, de retraimiento, de evitar situaciones sociales. Y la dimensión de actitudes o disposición al aprendizaje evalúa un conjunto de cómo el niño se para ante su experiencia de aprendizaje. Entonces, ahí hay aspectos de iniciativa, de creatividad, de persistencia, más actitudinales, si se quiere. Esa es un poco la estructura del INDI en las distintas dimensiones. Lo llena la maestra en un período de tres semanas que dispone para hacer la observación en distintos momentos. O sea que, en alguna medida, la psicología podría aportar en el ámbito educativo a las maestras, en esa línea. Concretamente, ¿qué le aporta a la evaluación educativa de la maestra o del maestro? La idea es que puedan activarse mecanismos de respuesta. Un mecanismo de respuesta, claro, es que la maestra pueda tomar acciones pedagógicas, concretas, durante lo que va a ser el año lectivo. Entonces, si un niño tiene alguna dificultad, algún nivel de rezago que le va a afectar en lo que va a ser el pasaje a la educación primaria, bueno, es el momento, el mejor momento, digamos. No tiene que esperar a que esté el niño en primero, ni a que repita. O sea, lo ideal es intervenir oportunamente en lo que es la educación inicial. Entonces, diríamos que, en realidad, es de mucha utilidad para los maestros y las maestras, ¿no? Y también para los propios niños, porque se supone que tener la posibilidad de evaluar en todas esas dimensiones que dijiste a un niño, más allá de los aspectos pedagógicos, digamos, que es lo que evalúa la maestra, le da herramientas como para planificar intervenciones o tomar caminos, digamos, en función de eso que se está evaluando, que puede dar, como en algunos casos, una llamadita de alerta por alguna situación y, en ese caso, actuar en consecuencia. Sí, sin duda, va a ser el niño el principal beneficiario y, bueno, y más incluso si se detecta algún... si sirve el INDI para detectar algún problema de rezago clínicamente significativo, ¿no? Que, en ese caso, bueno, ni que hablar que la detección oportuna es fundamental. O sea que, en alguna medida, también impacta en temas de salud de los niños. Estamos trabajando en proyectos como para ver la importancia que puede tener a nivel clínico. Esto es, por ejemplo, niños con algún trastorno generalizado de desarrollo, ¿qué niveles de puntuación tendrían en lo que es el INDI? O sea, ¿qué riesgo hay a ciertas puntuaciones en el INDI de que haya algún problema clínicamente relevante y de salud, sí? También a nivel socioemocional, ¿no? Por ejemplo, niños con mucho nivel de agresividad pueden estar, bueno, señalando o indicando algún problema familiar, alguna situación de negligencia, violencia, abuso. Sí, todos sabemos que los principales problemas en los niños de cualquier tipo muchas veces se ponen de manifiesto cuando ingresan al ámbito educativo, digamos, ¿no? Que son las maestras, justamente, las que detectan, en alguna medida, alguna dificultad. Y bueno, eso es histórico. O sea, es un dato de la realidad. Y ahí es cuando empieza, de alguna manera, el peregrinaje de los padres, a dónde los lleva, a dónde consulta, etcétera. Por lo menos, la impresión que me da es que esto permitiría, en alguna medida, como vos decís, interrelacionar los servicios, los recursos, como política, también que favorece directamente a la situación individual. Los próximos cinco o diez años es lo que hay que trabajar. Y va a ser el diferencial. Digamos, que se pueda hacer una red fuerte de evaluación que active prestaciones óptimas para los niños y evite largas esperas o pasajes por muchas instancias de atención que a veces no son las oportunas. Uno teniendo buena evaluación puede saber qué es lo más conveniente para ese niño de forma rápida sin que esté ese recorrido por diversas instituciones o profesionales. Quiero hacer esta precisión, porque a veces uno habla de política pública y la ve como muy lejos y las personas pueden sentir que esa es la política pública que nunca les llega. Pero esto, y a mí me parece importante el aporte desde nuestra facultad, de que puede hacer el diálogo, servir de nexo, contribuir en ese sentido, a que desde una perspectiva técnica, científica, con seriedad, contribuya, bueno, en alguna medida a aportar un organizador que después los políticos públicos, digamos, o quienes gestionan la política pública tendrán que encargarse de ver la articulación por sí mismas. Pero me parece importante esto desde que es una de las funciones de la universidad, aportar a las problemáticas sociales.